Finalmente el día de hoy primero de septiembre que hubiera sido lo ideal fíjese yo aquí no estoy yo lo que sí creo y quiero aclarar es que no la unidad no puede ser como escuché en un video acá saludos Arturo acá en net noticias la unidad no puede ser un chantaje o sea si no está de acuerdo con lo que dice el G4 y la unidad que menciona Guaidó entonces eres chavista yo no puedo estar de acuerdo con eso eso es un chantaje porque yo no me puedo hacer solidario con todos los casos que se han denunciado y ver a María Corina como la culpable es un error pudiera María Corina estar equivocada a lo mejor está equivocada pero María Corina no es la culpable de lo que pasa en modo absoluto Corina es consecuente y coherente con lo que ella ha venido planteando por eso señalaba el caso de la gobernadora del Táchira está equivocada pero ella ha sido consecuente y coherente con su discurso porque aquí hay mucho que el año que viene entonces le van a decir a la gente porque van a querer ser gobernadores al cantaje si van a querer participar o sea yo como María Corina como Capriles como Guaidó o mejor dicho yo como ciudadano que aspiraba que estos tres personajes pudiera incluirse incluso a Leopoldo López a Rosales a Ramos Alud se reunieran juntos y que ninguno diera el rostro la cara a la cara a la calle si no había una sola postura si no había una sola decisión porque la unidad es una necesidad en este momento eso hubiera aspirado yo y eso es lo que aspira creo el pueblo de Venezuela en línea general es decir la gente quiere ver a su oposición unida y ese esfuerzo yo se lo reconozco al presidente Guaidó ahora lo que no pueden pretender es que el gobierno la dictadura el régimen como quieran llamarlo no juegue y miren van a habilitar a Capriles porque ese es el juego político y no les extrañe para nada que Capriles y Stalin González participen en estas elecciones del CID y va a haber otra sorpresa para el CID por eso es que tenía la oposición los líderes que unirse y sacrificar incluso su coherencia y hay una crítica para María Corina sacrificar su coherencia en aras de lograr la unidad y una sola postura unitaria que es lo que quiere la gente porque lo que se siente en Venezuela no es fácil lo que viene no es fácil lo que está pasando y mucho más inocuas o algunas posturas de algunos dirigentes y lamentable dañina las declaraciones del señor Abrams y del señor History y malos señalamiento que hacen contra María Corina que ella respondió muy bien porque es que aquí el problema es que aquí no van a venir ninguno de estos funcionarios estadounidenses a meterse en los barrios a hablarle con la gente métanse en los barrios de acá y pídanle a la gente que salga a respaldar a Guaidó o porque eso no ha sucedido y yo creo que Guaidó no es el único culpable hay varios responsables en esto pero allá hay una realidad tangible los hechos en política repito hablan y yo creo que este es un problema de los venezolanos no de los Estados Unidos ellos hablan de más sanciones independientemente de lo que sea a quién han beneficiado las sanciones han sufrido los dictadores con estas sanciones usted los ve sufriendo bueno señores lo cierto es que vienen más jugadas vienen más hechos y la oposición lamentable pues que no se una para esto y repito incluso que sea el centro de esta unidad el presidente Guaidó tampoco es malo porque al fin y al cabo él está ocupando ese cargo y es un mecanismo que tenemos allí para usarlo y que después cada uno debata su liderazgo lamentablemente deseos no empreñan y lo que uno quiere no muchas veces no es lo que sucede y eso es una regla en la política creo que Guaidó ha cometido errores María Corina también Capriles también pero cuidado pongan el ojo a Capriles está apuntando bien hay un pueblo desesperanzado olvidado maltratado dolido sufrido que está escaneando y Capriles lo sabe Capriles quiere retomar esa posición y no le quito razón tampoco a Capriles y a sus seguidores cada quien pues debe asumir su responsabilidad pero eso sí vamos a someternos a un deseo público la gente quiere mejorar la gente quiere salir de esto incluido los chavistas fíjense que con la medida no salieron en libertad militares ni otros presos políticos el general Baduel y compañía allá hay un síntoma sin embargo la jugada del gobierno es igual de dura y efectiva creo que antes del 6 de diciembre está obligada la oposición María Corina Guaidó Capriles todo a menos que Capriles tome la vía electoral que es lo que hasta ahora se señala que lo van a habilitar y que él va a tomar esa vía pero necesitamos producir un hecho político de respuesta a la gente porque tenemos que romper la rutina que nos lleva hacia la Cuba hacia la Cuba que tiene más de 60 años de dictadura creo que mis hijos terminen de vivir lo que no han vivido que es la libertad la democracia que mis futuros nietos vivan en libertad y en democracia y nosotros por ahora pues seguiremos haciendo lo mismo publicidad en redes un poquito en radio los que quieran colaborar con nosotros tenemos la cuenta paypal.mes las caiga quien caiga y viviendo a ver qué pasa este año si no señores es lamentable triste vamos bien hacia una cubanización y tenemos que romper eso y acabar de una vez por todas con esta tiranía eso lo podemos hacer los venezolanos ni los gringos ni los rusos ni los chinos los venezolanos somos los que tenemos que actuar y entender que este país tiene que volver a ser lo que era e incluso corregir las fallas del pasado para no caer nuevamente en una dictadura como esta que tenemos buenos días buenos días para todos a despertarse llegamos al primero de septiembre y esta semana de verdad comenzó bien complicada bien o no complicada hay varios hechos yo ayer iba a hacer un video fijando mi postura mi posición sobre las posturas asumidas por María Corina y también mi mi análisis sobre las recientes nuevas situaciones de libertad en que se encuentran algunos de los que políticamente estaban presos se ha armado una laraca con eso y de verdad que a mí me tiene asombrado porque es fácil hablar cuando no se está preso cuando no se está en un sitio donde estás preso y hay denuncias de tortura de maltrato no es ninguna papaya no es ninguna perita en dulce estar detenido en el semino con todo respeto lo digo entonces me ha parecido muy apresurado primero darle un enfoque jurídico a este tema que si es un legal un indulto que si no es legal el indulto que no puede ser indulto porque este no es gobierno y yo no entiendo a veces porque ellos dicen que esto no es gobierno pero la misma gente de los estados unidos se refiere a maduro como el presidente bueno pero bueno esa es una consideración que se hace sobre la situación de que no es indulto y hacen todo un análisis jurídico yo pudiera hacer un análisis jurídico yo fui profesor de fundamentos de derecho público de filosofía del derecho pero no estamos en un análisis jurídico estamos en un problema político si no resolvemos los problemas políticos en venezuela nosotros no vamos a resolver los problemas del país porque todos los problemas del país se recaen en los políticos me ha parecido infantil estúpida y falta de consideración la declaración la declaración de Freddy Guevara que él asumió la detención en una embajada creo que la embajada chilena entonces él dice que él en solidaridad no va a salir en libertad porque él no acepta ese indulto no he visto cosa más estúpida que esa de verdad porque es fácil decir eso si estás en la comodidad en la burguesía de estar en una embajada como está el señor Freddy Guevara ahora las palabras del señor Freddy Guevara pueden ser interpretadas como una crítica a los que salieron a una nueva situación a una nueva situación de libertad no me van a decir a mí que Reque Sen está mejor preso en el Sevin que ahora en su casa no me van a decir a mí que Roberto Marrero está mejor ahora que está en su casa que antes en el Sevin y los demás todos los demás que salieron o sea me parece una declaración estúpida es más yo le lancé un reto por Twitter recuerden mi Twitter arroba Ángel Monagas mi Twitter arroba Ángel Monagas también mi Instagram y visiten la página web caiga quien caiga punto net allí no le aplicamos censura a nadie publicamos a chavistas y a opositores en caiga quien caiga punto net porque hay portales opositores que critican la censura pero ellos también la practican entonces a mí me parece que es como una postura crítica de Freddy Guevara él en solidaridad y en testimonio de sus palabras porque Freddy Guevara no va y se entrega entonces al Sevin y no acepta el indulto o sea a mí me sabe acá sabe si yo fuera detenido o tuviera un hermano un hijo un padre preso a mí me sabe acá sabe o me sabría acá sabe que sea o no sea indulto yo me voy a alegrar por ver la libertad de la de la persona que está relacionada conmigo y yo creo que toda Venezuela tiene razones para estar alegre ah bueno aquí el gobierno no está jugando carrito el gobierno está jugando su juego político tiene 21 años manejando el ajedrez del chavismo y a mí me da mucha risa disculpe pero yo soy así caiga quien caiga y digo estas cosas duela le a quien le duela y caiga quien caiga a veces caigo hasta yo o sea a mí no me interesa si el gobierno lo hace por bueno o por malo yo evalúo los hechos evidentemente si el gobierno tiene 21 años si los chavistas tienen 21 años en gobierno oye todavía hay gente que si son brutos yo no creo que nadie sea bruto para mantenerse 21 años en el poder yo no creo que Maduro sea bruto para mantenerse ya más de 8 años en el poder ah bueno que no sea bueno de bondad eso es otra cosa quien lo es que intereses mueven a muchos de la oposición que quieren autoprorrogar una asamblea que muchos no ven ni existe ni la sienten y que perdió el escenario o es que tampoco hay intereses económicos de parte de la asamblea nacional legítima la que preside Guaidó ustedes han visto las denuncias de las ayudas ustedes han visto las denuncias de monómero ustedes han visto las denuncias de circo ustedes han visto las denuncias contra el procurador que fue y no fue y todas las denuncias eso es muy cómodo como el señor otro señor preso político que estaba en Italia o la otra mujer que estaba no sé dónde entonces eso no es un un indulto pero eso es fácil decirlo estando en el exterior pongan hagan un análisis empático y pónganse en los pies de los que estaban presos eso es lo que tienen que analizar y de los familiares de sus familiares de sus seres queridos tenemos que empezar a producir hechos políticos jugadas políticas y no lo dice ángel monaga que a lo mejor es un ignorante como piensan algunos o un estúpido o un opinador de oficio lo dicen analistas analistas políticos que son reconocidos a mí me reconocen unos y otros no humildemente pues escribo a nivel nacional y en algunos portales internacionales pero pudiera ser que yo esté equivocado pero y los demás hay una jugada política hay un hecho político el gobierno sigue moviendo ayer incluso no lo tengo confirmado también está hablando el gobierno de habilitar políticamente a capriles todavía no se sabe si capriles va a aceptar o no participar con su partido o con PJ o en una alianza pero eso son jugadas políticas señores de la oposición no dejen de estar pensando en pajaritos preñados señores dirigentes de acción democrática del viejo acción democrática o de acción democrática de Henry Ramos a luz con los 30 años que tiene allí vean los hechos yo no estoy inventando nada porque perdió la capacidad de convocatoria Juan Guaidó porque la mesa de la unidad perdió la capacidad de convocatoria de protesta a quien mueve a quien le interesa la gente realmente está preocupada por lo que pase con la mesa de la unidad esos son los análisis que tenemos que hacer yo no repito yo no estoy diciendo que este gobierno es bueno pero lo que estoy diciendo es que hay un hecho político el gobierno está jugando duro está jugando el ajedrez político al estilo capa blanca un viejo jugador cubano y los y la oposición venezolana sigue sin producir resultados Guaidó va para dos años y no hay hasta ahora un resultado concreto ok no tenemos gasolina porque el gobierno dejó morir PDVSA y el gobierno no tiene la refinería pero entonces también nos van a embromar con esa sanciones impidiendo que llegue el gasolina impidiendo que llegue la gasolina es que usted sale a la calle y usted ve a los chavistas de arriba sin gasolina usted ve incluso a los opositores de arriba sin gasolina yo nunca me he encontrado a un diputado zuliano haciendo cola para la gasolina no ellos están viviendo la Dolce Vita aunque dicen que no cobra donde están unos diputados que se la pasan viajando y uno que está en Colombia cuando no está en Colombia está en Miami eso es lo que tienen que evaluar y recapitular entonces si mañana si mañana Maduro abandona el modelo comunista socialista pro cubano y vamos por una economía libertaria una economía como la que merece este país y se rescata PDVSA con la empresa privada con el comercio nos vamos a oponer en política señores los hechos son los que mandan no los resentimientos no los resentimientos no los odios los hechos y en los hechos estos tipos tienen 21 años y parece ser que los asesores que tiene son mejores que los que tenemos nosotros si seguimos haciendo lo mismo no vamos a producir resultados distintos me disculpan me perdonan pero les quería expresar esto María Corina fue consecuente con su discurso y ella yo sabía que ella ella no iba a apoyar a Guaidó porque a los muertos políticos nadie los quiere que ellos tienen que revivir solo y María Corina no iba a ser esa la gobernadora del Táchira se los dijo clarito entonces yo hoy estoy contra las elecciones pero entonces el año que viene los voy a ver a muchos que hoy dicen que no van a participar buscando ser candidato datos a gobernador y alcalde que morales quizá miren la gente está cansada de esta situación la gente está cansada del gobierno el 95% del país opositor pero lo dramático es que también está cansada de la oposición no hay un liderazgo en el país y les voy a decir algo más de lo que va a pasar en diciembre y de lo que seguramente va a pasar en diciembre y si en diciembre no no se los voy a decir todavía hay una jugada maestra esto es política señores estamos hablando de política no estamos hablando de la madre Teresa de Calcuta y las hermanas Carmelita estamos hablando de política y en política no pasa lo que uno quiere sino lo que tiene que pasar les iba a decir lo que yo veo para diciembre pero no nos vamos a comer todo de una sola vez vamos a identificar señor Luis Guillermo y regresamos con más hoy primero de septiembre caiga quien caiga los hechos políticos produciéndose y nosotros aquí comentando las noticias y los hechos políticos ya los gringos dijeron que no hay invasión militar y entonces ahora que así